¿Por qué llegamos a ver si saca el video? Porque no, ya peas Justo cuando había terminado de grabar el video de hoy Como ya se le echó mal la costumbre al ñato Salió a hablar ¿Qué dijo? Lo domingo, no le vuelve a salir nadie Porque esta huevón ya se dio cuenta que si confía en nosotros le vamos a hacer la cagada, pe Cual dijo que en el próximo de Wicredo de Urgencia va a modificar Para que los delivery se puedan salir Y de esa forma no estemos comiendo cochinadas inventadas Tallarín con locro, no seas pendejo Así que a partir del 16 de agosto, nadie se le mueve ¿Lo dice en el peruano? No Pero a él le vacila salir a hablar antes de tiempo, ya lo conocemos El ñato también aclaró que ya quedan prohibidas las reuniones familiares, chupíticas y quinceañeros Porque mucho huevada, carajo Ahí es donde se le enferman los peruanos y ahí justo es donde se le baja la popularidad El ñato también dijo basta de irresponsabilidad Supongo que se refiere a los 45 millones de soles que se tiró en protectores faciales El ñato no me dejó de esa huevada para comprar pruebas moleculares O sea que chucha, hacer una planta de oxígeno También se puso loquito bono y dice que se viene un nuevo bono Para 8 millones y medio de hogares La pregunta es, ¿le llegará el bono a la persona que le tiene que llegar? ¿O la seguirán cagando con hasta ahora? A la cuarentena focalizada se le suma Arequipa, Ica Junín, Huánuco y San Martín Lima sigue estando como en las huevas Aunque nuestro factor R sigue subiendo Anota, ñato, ya estamos en 1.59 Y con respecto a la vacuna dijo que ni cagando va a estar en un mes Y eso es justo lo que le vengo a explicar hoy día ¿A qué salió el ñato hoy? A joder ¿Por qué? Porque ni siquiera salió con los decretos en el diario El Peruano Ñato, que se te haga costumbre a avisar cuando las cosas ya estén hechas No cuando las vas a hacer Ya carajo, ahora sí pongan el video que había hecho Mientras este pechito lo siguen censurando en el Face Vladimir Putin Para la gente que toma clorito Vladimir Putin no es un trocadero Es el presidente de Rusia ¡Anunció! Ya dejen de hacer vacunas Los rusos tenemos la curra De inyectar a mi hija ya Tocionita ya ¿Un dictador experimentando en su pueblo? ¿Dónde he visto esa huevada? Así que antes que te me pongas a chupar vereda Aguanta tu coche, mete esa lengua al hocico Súbete la mascarilla y relaja la pelvis Porque el anuncio de Putin, como tu primera vez, fue precoz Pero caca, yo ya he visto la noticia que decía que estaban produciendo 5 millones de dosis Lo vi en la noticia es RT, que significa retweet RT significa Russia Today or Sunsu Alegre Es un noticiero que tiene hasta su versión en español Y vendría a ser la misma huevada que el diario El Chino durante la dictadura de Fujimori Pero sin calatas De por si una dictadura ya fea, ahora imagínatela, sin calatas Para que saque tu línea, Putin está diciendo Ya caché Cuando en realidad recién se ha bajado el lompa Ahorita mismo hay 6 vacunas chinas que están más avanzadas que las de Putin Y tranquilamente podrían decir Ya caché Pero no dicen ni mierda porque recién están a punto de insertar el chichito Por lo que si estos 6 laboratorios siguen el ejemplo de Putin y gritan Ya caché Quedarían como precoces y chipilines Un sentimiento que Pedro Cateriano calificó como Feo, causa, feo, se siente, feo Pero estas 6 vacunas chinas están oficialmente en su fase 3 Mientras que Sputnik V La vacuna del loco de Putin Echa en los laboratorios Gamaleya recién que está en su fase 1 Para que le aparecen en one Porque una vacuna pueda ser producida y vendida mundialmente Tiene que pasar por 4 fases Algo así como cuando tú estás con tus salientes De que tú dices hola y de fresa y de tacachano A menos que tus salientes te cobres 100 maracas la hora Pero si quieres hacer el sin respeto gratiol Mínimo tienes que invitarle su chichito y su empanada antes del sin respeto Superas esas fases y aplicado el delicioso Recién podría gritar Ya caché Y no antes como el precoz de Putin Para que le aparecen si no estás hablando con judeces como yo Que ayer me hueví y dije que había 21 millones de habitantes en Lima Cuando hay 8 nomás Todo inicia en la fase 0 La preclínica Que incluye pruebas in vitro y en animales ¿Dónde está eso mi gente? La César Vallejo Lo que en tu vida diaria sería reventarte el ojo viendo por nosotros Mientras te pescuecea la menudencia En esta fase, la fase 0 Podríamos ubicar a esta vacuna chinchana Con la que me han estado reventando el inbox Para que vea que si leo lo que mandan Así sean huevas Publicado tus estudios Refutados por científicos Y corregidos tus errores Están listos para pasar recién a la fase 1 En la cual tu maqueta de vacunas Inyecta de 20 a 100 personas Saludables Ojo no me vayas a traer a alguien Ya tengo otra huevada Se confunde la cojude Lo terminamos matando acá Si hace de a poquito Por si acaso se enfrían Ojo es una hueva en matar a 20 Y otra hueva en matar a 100 Pregúntale a Fujimori Lo que tu vida diaria vendría a ser Pulsear a tus conocidas Que chucho que todas tus amigas sean chancadas Acá la vainilla A ver si tiene jales, piedra, pepian Aquí, en la fase 1 Es donde se ubica La vacuna Sputnik 5 Hice así porque es Bepe Mientras que Putin Se llena en los hijos Diciendo Ya caché Recién va a publicar sus resultados Este fin de semana Así que por la hueva Está diciendo ya caché Si recién estás pulseando A la moto de tu barrio Una vez que en la fase 1 Nadie se te enfrió Anota los efectos secundarios De tu cojudez Querida comunidad científica A mi hijita le salió Un brazo en la espalda Y determinan La dosis de tu cochina Recién está listo Para pasar a la fase 2 Donde de inyectar a 100 puteros Pasas a cagar Digo a inyectar De 200 a 500 punteros Lo que en tu vida diaria Vendría a ser tu primera Pera malograda Donde intentas ir A remojar la nutria En aguas desconocidas Y no siempre limpias Déjate un like Por tu primera Infección urinaria En esta fase La fase 2 Evalúas tus efectos secundarios Más comunes A corto plazo Como resaca Aladillas Embarazos no deseados Todo lo que conlleva Una pera malograda A por ejemplo En esta fase 2 Ya tenemos laboratorios Como Tutos de biología médica china Los alemanes de BioNTech Pfizer y Fosium Pharma De Estados Unidos Y una batería más Que también ahí está caleta En la fase 2 Una vez que tus efectos secundarios Ya no son tan rochosos Como un pie en la frente O una tercera bola Ya se vuelven efectos secundarios Más caletas Como deficiencias cardíacas Problemas en el hígado Que de repente Pueden ser graves Pero aunque sea No se ve Primo Ya cuando no se ve Tus efectos secundarios Ya pasas a la fase 3 Que de 500 punteros Ya pasas a los miles Lo que en tu vida diaria Sería bajarte el Tinder No es seguro Pero acá la cosa Es probar con cualquiera Acá por ejemplo En la fase 3 Se encontramos A Sinovac Biotech de China Y escucha a su madre Y ya están probando Su huevada en Brasil Que fueron los del Bolsonaro El pendejo le dijo Resfriadiño Algo que los chinos le dijeron Ja ja Si Los coemías Resfriadiño Ya 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 Pasan los 9000 brasileros A ver si no cagamos a nadie Y ahorita ese laboratorio Está esperando 3 meses A ver si nadie se les enfría Le da cangrejo O alguna de esas enfermedades Pendejas que te da Por estarte metiendo Conjudeces a la sangre Si este laboratorio Pasa a la fase 3 Tendré el derecho mundial De producir 120 millones de dosis Y no solo Este laboratorio De la fase 3 Sino que la fase 3 También está en el laboratorio De Oxford Y a cada rato Lo sacan en los noticieros Diciendo Aquí Julito Ramirón Informándole directo y directo Desde la puerta De la universidad de Oxford Donde ya nos lo contaron Ya nos dijeron De que si Hay curas Ya tienen la vacuna Carajo Así que ya sabe Esperando promedio Salga a la calle Reactive la economía Que chucha subida Pero ya sabe Que esa hueva es más flora Que tu flaca Diciéndote Nuestra relación a distancia Si va a funcionar Porque lo nuestro Es real Esas son huevas Una vez publicado Los resultados Conocía la dosis Paso a la fase 4 En la que la vacuna Ya fue probada Y empieza el monitoreo A ver si produce Alguna cagada A largo plazo Lo que en tu vida diaria Vendría a ser Tu primera flaca firme Eso quiere decir Que con ella Te vas a quedar de por vida ¿Quién sabe? Fase y se entera Que todos los fines de semana La adornas Pues sale en bolero Y se acaba el amor Pero esa hueva Es un proceso Que a lo largo de la vida Te ayudarán a decir Si Es el amor de mi vida O Si Es una loque mierda Para eso está la fase 4 Para monitorizar Por ejemplo La vacuna de la polio Se acabó en 1955 Y se le registraron fallas Hasta 1991 36 años de monitoreo Toda esa hueva Para ponerle el láser Esa la exageración de Putin El ministerio de salud de Rusia Ni su chacal Le lo apoya De ese coche Sacó un certificado De registro de la vacuna En el que dice Que no se puede usar El Sputnik 5 De forma masiva Hasta el primero de enero Del 2021 Lo que en peruano quiere decir Que no hay vacuna Petarao Por la hueva se emociona Esto te lo expliqué Entre patadas Si tienes alguna otra duda O consulta Sígueme en mis redes sociales Menos en Facebook Porque ahorita está bloqueada Esa hueva Concha Como me censuran carajo A ver si respondo Porque también estoy colapsado Muchas gracias a todos Espero que de tanto A bolsillar Se han quedado mancos Pobrecito Yo te doy la mano Porque gracias a ellos Este tres patadas Puede llegar a ese par de hojales Tan lindo que te manejas Y que espero que próximamente No se cierren En caso de que quieres apoyar A este humilde pira Pero no sabes Cómo chuchas ella Pea Es de 14 O sea que ahorita o más Voy a tener un show Con like junto al Jumancia A Brian Steve A Marzatiballe Que se llama Comedia Emergencia Arma tu chacha Y chapa tu entrada Que acá abajo La descripción Te dejaba el link Como para que no busques Ni mierda Se enfrió El angelito El 11p Se enfrió Concha Y se fue rodando Con tu bici de rodas Al cielo Está huevo Está mía El catania Está en UCI Está huevo Ahorita no me da falta Que le da COVID Al galarreta Y ya no tengo Quien joder 2020 Mierda Cómo me caga La carrera Y ya no tengo